5 cosas que no sabías de la abuelita del cine mexicano, Sara García 1. En 1934, cuando apenas tenía 39 años, se sacó 14 dientes con tal de conseguir el papel principal de la obra de teatro, Mi Abuelita la Pobre. 2. Durante los años 60 y 70, alternó su trabajo en la pantalla grande con la televisión, lo que la mantuvo vigente por más tiempo. En su vida participó en más de 300 películas, además de teatro y telenovelas. 3. En 1973, fue convencida por la fábrica de chocolates La Azteca para hacer la imagen en el envase del chocolate de mesa de nombre Abuelita. Años más tarde, la empresa fue comprada por la transnacional Nestlé, la cual conserva la imagen de García con pocas modificaciones. 4. La abuelita más querida del cine mexicano, murió el 21 de noviembre de 1980 a los 85 años, debido a un paro respiratorio que sufrió después de padecer neumonía. Poco antes, había sido hospitalizada por una lesión de cadera, causada por una caída. 5. Sara García Hidalgo, nació en Orizaba, Veracruz, el 8 de septiembre de 1895. En La Polar, rendimos homenaje a las madres de ayer, hoy y siempre. Por la razón que sea, felicitamos a las madres todos los días del año. Felicidades, mamá.